Hace ocho años, inauguramos o presentamos este festival Bafisi que es el cine, que es la sede, una de las sedes más importantes que tiene, porque fue su origen en Buenos Aires y bueno, frente a la actividad de primotecas que hay acá o de actividades afín al cine, se nos concedió esta efectiva. Que realmente ha dado que hablar muchísimo y es un parangón en la provincia por todo lo que se presenta, por todo lo que se realiza, no como exhibición de cine solamente, sino también por las visitas, por los cursos, por todo lo que se realiza acá y que realmente retroalimenta muchísimo a la gente que practica y trabaja en cine, que son amateurs, otros profesionales, pero que... Gracias. A todos, como ha pasado en los otros festivales, donde queda la gente comentando, proponiendo y fundamentalmente adquilatando nuevos valores de las nuevas películas trascendentales para Mendoza, para Argentina y para todo el mundo. Para nosotros es un gusto presentarlo. Estoy con Carolina Pedalta, estoy con Julio Dale y Federico Cardona. Y estamos todos en pos de esto, en la larga de su disposición, en la casa que se ha adoptado para la crisis y creo que para todos esto es realmente pletónico. Así que le doy la clave a Julio Dale, que es el secretario de Extensión Universitaria de la Nación de la Cultura. Gracias. Bueno, solamente para afirmar lo que dice Billy, sobre esto de las posibilidades que tenemos ambas instituciones en unión para resolver cosas que tienen que ver con las culturas, con el espectáculo, empezamos el año pasado organizando ese famoso concierto de música y de películas aquí en el lago del Parque Central, que fue tan exitoso, creo que nunca antes la orquesta había recibido tanta cantidad de gente para verlo. Después, como si seguimos, vimos un estado a Arte Baja para poner a ver lo que dice lo que va a de las ediciones de Arte Baja. Dos instituciones mendocinas se unen para ir donde están y mostrar el arte mendocino. Aquí al lado, en la sala contigua, hay una exposición que hemos hecho en conjunto, que se llama las... ¿Algo del tiempo? Captura del tiempo. Captura del tiempo. Y tenemos preparado, además de la física, que ya explicó Billy, que van a explicar los chicos con más detenimiento, tenemos preparado una cantidad de actividades que tienen que ver con el mercado del arte, sobre todo porque estamos interesados en que este lugar, las dos naves, la nave universitaria y la nave cultural, y todo el barrio, se conviertan en algo así como el Distrito Cultural de Mendoza. Y en ese sentido, estamos trabajando en conjunto. Bueno, no sé si los chicos quieren... Carolina. Bueno, yo voy a hablar un poco en nombre de la productora que vivimos organizando el Bafisi, agradecerle a la municipalidad, como siempre, todo el apoyo, si no fuera, por agradecerle a la municipalidad, desde que empezamos, todo el apoyo, siempre, por agradecerle a la municipalidad, o sea, no nos podíamos hablar con los periodistas, ni otro tiempo, no nos podíamos agradecer muchísimo y también con mucha felicidad para las universidades, que también es como buenísimo, muy importante sumar otra sala, poder tener más películas, poder generar más sinergia, como decía Julia, el hecho de que estemos compartiendo esta edición nos posibilita no solo tener más películas, sino también más actividades especiales, y como siempre, sumar a todos los realizadores locales, que este año también tenemos la posibilidad de encontrar con la serie STDA. Bueno, hay muchísimo, como siempre, hay una muestra muy, muy interesante de juguetes de cine de Federico Ransomberg, que van a poder ver en la sala 3, va a estar todos los días, Federico va a estar ahí para hacerles una visita y para contar todo lo que va a pasar. La entrada también, que es como simbólica, 10 pesos, hay funciones gratuitas, actividades especiales también, en torno de algunas funciones, que va a comentar un poco Federico, y simplemente gracias por acompañarnos, esperarlos a todos y a disposición para todo lo que quieran saber o que les faciliteamos. Muchas gracias. Hola. Bueno, o sea, más allá de lo que comentaron, que la posibilidad de que la municipalidad y la universidad estén trabajando en conjunto permite que hayan más películas, más actividades y más cosas. También me parece muy importante entender por qué la universidad participa, y en este caso, co-participa, del Bafisi. El Bafisi, bueno, ustedes ya obviamente lo sabrán, tiene que ver con una forma de producción distinta a la convencional y también tiene que ver con una forma distinta de ver y de contar. Es decir, busca ver miradas distintas de la realidad. Entonces, es particularmente un evento que es muy ligado, digamos, al pensamiento y a las búsquedas que tienen que ver con la universidad. Entonces, me parece que es muy importante ese punto. Y desde ahí, justamente, es que se han organizado algunas mesas que tienen que ver principalmente con eso, con la reflexión acerca del cine. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Cómo se puede contar? ¿Las maneras distintas de ver? Entonces, se van a organizar unas charlas que tienen que ver con ese punto. También me parece que es muy importante el asunto del cierre, que se va a pasar una película lindísima que se llama La calle de los pianistas, que es un documental en el que participa Marta Argerich y otra pianista más, que es muy interesante. Y antes de esa película se va a presentar el quinteto de vientos de la universidad, que va a ser en la sala de teatro de la nave universitaria. Y después de eso se va a pasar la película. Entonces, esta combinación entre una película, algo en vivo, también me parece que es muy interesante. Después, otro evento similar a eso tiene que ver con la película Amalia, que se restauró hace poco, está como nueva. Entonces, se va a proyectar esa película, que es la primera película argentina de ficción. Está genial. Más que volver a ver a Amalia, en mi caso, yo no lo voy a ver a mí. Pero también habría que ver si uno la vería ahora, ¿no? Pero justamente lo que se va a hacer es una presentación con un ensamble de guitarras que está liderado por Andrés Ciccarelli, que está en el círculo de guitarras con esta relación que tienen con Robert Freed y qué sé yo. Entonces, ellos van a aportar la música, van a hacer como la música en vivo, por ejemplo, lo que se hacía antes, el pianito tocando, acompañando la música. Bueno, ahora un ensamble de guitarras totalmente, nada, con una afinación completamente distinta a la habitual. Entonces, eso permite una relectura, una realidad de lo que vendría a ser esta película, que si no sería como difícil de ver. También como evento interesante es el de la presentación del Bafisi, que se va a hacer con una película que se llama El Acta en Cuestión, una película dirigida por Alejandro Agresti. Y, para los que tenemos unos cuantos años, recordaremos que se estrenó en el año 90, y que fue una película que tuvo muy pocas presentaciones, porque, nada, por una cuestión de papeles y problemas, no se pudo estrenar, y después de... está un poco fructa el papel. Pero bueno, un tiempo después, no sé cómo estará la hora de papeles, un poco que bien, si no lo queréis pasar, no está bien. Así que, bueno, la vamos a pasar, es una película muy interesante, porque no solamente es una muy buena película, divertida, sino que es una película clave en lo que fue el nuevo cine argentino. Realmente, si uno se lo pone a pensar, fue una de las películas en la que todos los nuevos directores, Trapero, Martel y todos esos, de alguna manera vieron, y no es que copiaron, no fue un modelo a seguir, pero sí fue una búsqueda de mirar de una manera diferente. Así que, esa película se va a presentar en la inauguración, así que vale la pena verla, porque si no, es muy difícil de conseguirla por ahí. Entonces, yo también... Ah, también, que se van a presentar las cuatro series TDA que se produjeron el año pasado, que son dos series de ficción y dos series de documentales, que, bueno, se van a presentar acá, van a estar los directores, que se van a poder ver por el primer capítulo o la presentación de la serie. Y también otro punto interesante, que no está vinculado directamente con Bafisis, pero que tiene una relación, la universidad va a presentar también en una de las mesas la coproducción de dos series de documentales y una serie de ficción, que también están dentro de la línea de las series de la TDA. Y realmente está muy bueno, porque es como una manera de sumar a la universidad a algo que ya está corriendo, que ya se está filmando, que ya obtuvo los premios como para entender que son realizaciones que valen la pena apoyar y, bueno, y es fundamental en ese puchito que siempre falta para poder terminarla y que, si bien viene con el apoyo del Instituto de Cine, bueno, siempre un apoyo extra viene más que bien. Así que otro punto. Bueno, ¿alguna pregunta especial o cómo vamos? Listo. Gracias. ¿Los invitamos? Sí, claro, los invitamos. Sí. ¿Qué va a decir? Sí, bien. Tenemos el honor de tener a José Celestino Campuzano, que es designado como mejor premiado, como mejor director del Instituto de Cine en el Oficio. Aprovechamos que hoy viene con su peli, que fue Placer y Martirio, y aprovechamos para hacer una retrospectiva con Fango y El Perro Molina, que es el director del Instituto de Cine en el Festival del Mar del Plata. Después viene Federico Pintos, que Federico Pintos es el director de Generación Artificial, una película que la recomendamos muchísimo, que también va a estar, bueno, de tanto, o sea, acá en esta sala, el día domingo 2, pero también va a ser la apertura de la fiesta del Bafisi en el N8, con las bandas Chipica, como siempre intentamos sumar a todas las bandas locales. Después también viene Laura Ciarera, la directora, con directora junto con Verónica Llinás de La Mujer de los Pardos, va a estar presentando las películas. Y también viene de Haciendo Cine, tenemos una muestra también por los 20 años de la revista Pablo Dueña, va a estar integrando una de las mesas que tiene que ver con la crítica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Cualquier cosa, la web www.bafisimz.com.ar, las redes, estamos también ahí, así que los esperamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.